Hola, bienvenidos a la décima parte de Metro Redux 2033. Como recuerden, estábamos en un sitio donde habíamos encontrado a un par de personas y teníamos que ocultar los túneles por donde estaban viniendo. Y nada, si recuerdan de la última parte, la novena, no acabé en este sitio, acabé en el túnel izquierdo donde vamos a ir ahora y teníamos que recoger unos explosivos que habían dejado los otros que habían ido a intentar sepultar el túnel, que no lo habían conseguido claramente porque me tenían que tocar a mí. Y nada, pues ya los he conseguido, pensé que no se iba a guardar, pero al final se guardó, no lo quise guardar, pero no lo entiendo. Y bueno, aquí casi me matan, o sea, estoy intentando explicarles un poco lo que pasó y casi me matan y nada, ahora vamos a ir por el túnel izquierdo y vamos a reventarlo ya porque ya tengo los explosivos, no sé si tengo que buscar más porque la verdad es que no hice más, sino solo buscar el explosivo donde estaba porque la verdad es que no me habían dado ninguna pista y tienes que estar todo el rato buscando y te aparecen un montón de monstruos. Ya os digo que han aparecido un montón y encima vienen por aquí. Bueno, vamos a pasar un poco de ellos porque ya os digo que el fuego los va a reventar. Vamos a poner los explosivos aquí en este túnel para sepultarlo ya de una vez y que no entren tantos como estaban entrando. Y nada, bueno, lo ponemos y ahora vamos a tener que correr junto a los monstruos. Los estoy escuchando y están al lado mío, espero que no me maten y nada. Vámonos de aquí, vamos a mandarle un cartuchazo a este. Me vengan a tomar por culo y vámonos de aquí porque la explosión esa me va a quemar. Así que nos tenemos que ir de aquí, vamos a subir por aquí, ¿vale? Y en la primera puerta que nos encontremos vamos a entrar. Vale, vamos a entrar por aquí y vamos a llegar a donde estaban aquellos. Vale, ya se produjo la primera explosión. Creo que tengo que hacer otra más. No estoy muy seguro pero recuerdo que había que hacer otra. Y nada, a ver si se cargan a este que venía por aquí. Vale, a ver si se lo cargan. Y vamos a intentar ir para la izquierda otra vez a mirar lo que pasó. A ver si está totalmente sepultado. Y a ver si estos me dan alguna pista. Creo que esto es donde está el siguiente explosivo. Porque antes más o menos donde lo encontré era más o menos donde me decía esto de dónde ir. No estoy muy seguro. Es algo que pienso pero no estoy muy seguro todavía. Y nada, vamos a ver qué coño pasó aquí. Bueno, aquí vienen dos. Van a venir a por mí así que me voy para atrás. Porque no tengo ninguna bala. Tengo 80 balas y la verdad es que estoy bastante escaso. A ver si se los revientan estos. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Bueno, menos mal que nos los acabamos de cargar. Y que sale esa opción porque el bicho venía atrás mío. Y los... Son normales estos. Yo no sé cómo nos lo matan. Vamos a mandarle un cuchillazo a este. Espero no gastar ningún botiquín porque la verdad es que me están dando bastante. No sé por qué me están dando bastante. Pero bueno, antes la verdad es que estuve mirando bastantes cosas. Y cada vez que iba para algún sitio y me salía un bicho y tenía que volver para atrás. Menos mal que más o menos corro lo mismo que ellos. Y no me suelen dar. Pero aquí apareció uno. Me están dando por detrás también. Así que vamos a irnos de aquí. Y encima estoy gastando un montón de balas. Y no sé dónde está. Bueno, tengo uno detrás. Así que nos vamos a ir. Bueno, viene otro. Vamos a mandar un cuchillazo. Y viene otro ahí. Es que hay un montón de bichos. Ya os digo que es muy difícil. Es muy difícil encontrar. Por eso me puse a jugar antes yo solo. Por si me mataban. Mira este encima de la cabeza. ¡Hala! Bueno, y tengo una foto muy guapa. La voy a poner en el siguiente vídeo. Que se puso un monstruo aquí. Y se sentó aquí. Parecía que tenía un trabuco que agüita. Está muy guapa. La hice una captura con la play. Así que la intentaré subir. Como pueda. Y nada, a ver si encuentro el otro... A ver si encuentro otro explosivo. Porque la verdad es que no sé dónde está. Vamos a ir... Vale. Nos dice que vayamos para la izquierda. Bueno, aquí hay un bicho. Las trampas esas yo no sé qué coño hacen. Porque ya he pasado miles de veces por ahí. Bueno, a ver si me va a matar este o este. A ver si se lo cargan. Vale. Vamos a ir a por el otro. Ya os digo que más o menos el explosivo era como el que pusimos antes. Una especie de botella blanca. Antes subí por aquí cuando estaba jugando yo solo. Pero claro, me venían los monstruos y me tenía que ir. Mírenlos. Y me tenía que ir de aquí ya. Porque claro, contra dos pues... No puedo hacer mucho contra dos. Entonces tengo que ir... Ah, no. Pues pensé que era el... Pensé que lo había encontrado, pero no. Y nada. Me están pasando los monstruos por al lado porque los estoy escuchando. Es bastante... Bastante horripilante la verdad. Porque es que estoy todo el rato en tensión. Porque tengo los monstruos al lado mismo. Míralos ahí. Y es que no puedo mirar nada cada vez que... Cada vez que llego un fisco, me viene uno. No entiendo cómo encontré el otro explosivo. Porque ya os digo que es que son unos pesados. Están viniendo todo el rato. Y menos mal que hay un montón de puertas estas para estar en plan así. Para distraerlos. El otro explosivo lo encontré por aquí. Voy a ir otra vez. Aunque no creo que estén por aquí, ¿sabes? Voy a ir de todas formas. El otro explosivo lo encontré justo aquí. Aquí. Así que aquí... Yo no veo nada más. Voy a mirar de todas formas mejor. Por si acaso. Yo aquí no veo nada. Aquí hay un montón de muertos. Así que supongo que ellos se habrán muerto. Y nada. Estamos aquí. Es que no sé a dónde ir. Vamos a mirar esto. Vale. Supuestamente está de frente. Ahora. Es que... Vale. Está para atrás. Es que nos está... Nos está señalando que está por aquí. A ver. Vale. Está por aquí. Pero es que... Está los... Ya me vi un bicho. Ya me vi un bicho pesado de esto. Vamos a mirarlo por aquí. Creo que está aquí arriba. No estoy muy seguro, pero... Puede ser que esté aquí arriba. Aquí hay algo. No sé lo que es eso. Yo le di. Pero no sé lo que es. Así que vámonos de aquí. ¡Ay, mi madre! Bueno, era la otra explosión. Sí, era la otra explosión. Expertos en demoliciones. Se ha ganado una gran guerra en esta pequeña estación. No voy a seguir tu camino. Aún me necesitan aquí. Los túneles se han derrumbado. Si aún quieres llegar a Polis, tendrás que dar un rodeo. Desde aquí podrás llegar a la armería. Y después tendrás que pasar por las estaciones de los rojos y los fascistas. Sigamos. Vale, perfecto. Como ya os había dicho... La armería es una estación independiente. Así que no tendrás problemas allí. La de los rojos son otra historia. Están creando una nueva sociedad con todas las ventajas propias del estado policial. Como la relación entre vecinos. Vale, tenemos que buscar a Andrew. El herrero en la estación. En la estación, no. En la armería. Supongo que nos darán armas o algo. Porque estoy un poco escaso de balas. Bueno, un poco, bastante. Y yo pensé que teníamos que buscar otro... Otro... Otro barril de esos blancos. Pero la verdad es que no. Tenía... Había como que... Teníamos como que... Que encender un fuego aquí. La verdad es que ahora no tengo ni puta idea de dónde estoy. Y ya os digo que esto es para ver dónde tenemos que ir. Porque estaba claramente... Si me pasaba me ponía que tenía que ir para atrás. Y menos mal que ya no hay bichos por aquí. Porque estaban de pesados. Ya lo vieron que... Salen por todos lados. Es que... No me lo creo. Porque es que tienes que estar todo el rato corriendo. Nunca pensé que este juego fuera así. Pensé que era más de sigilo o algo. Está interesante. Porque ahora tenemos que ir con Khan. Vamos a ver a dónde tenemos que ir. Estoy intentando buscar cosas por aquí. Porque no tengo ni una bala. Miren. Tengo siete balas. Cero. Y... En este tengo ochenta y uno. Pero de milagro. De milagro. Porque no lo utilizo. Vale. Aquí encontramos tres. Creo. Y nada. Vámonos con Khan. A ver a dónde nos lleva este tío. ¿Para dónde se metió? Vamos a ir por aquí. Vale. Esto qué coño es. Un santuario para la esperanza. Incluso en tiempos como estos no podemos renunciar a lo que nos hace humanos. Bueno. Una especie de santuario. Vamos a salirnos de aquí. No sé qué coño está haciendo este. Se supone que aquí hay una trampilla. Vamos a ver si la levantas. Porque si no, no podemos salir. A ver si encima de esto hay algo. Bah. Aquí no hay nada. Bueno. Creo que nos vamos a quedar solos. No sé si el Khan este me va a seguir. Vale. Nos vamos a quedar solos. No me está gustando nada el rollo. Porque es que vamos a ahogar solos. Y eso significa que voy a tener que matar a todos. ¡Oh, Dios! No, Dios en nuestro mundo. Aquel día estaba de mirada. Acababa de ser rescatado por Ángel de la joven. La mejor de él. Él iba a ser mi conducto de salida de la estación comunista. No, no. Vale, estamos solos. Tenemos que buscar al Andrew S. Que la verdad es que no sé dónde está. Esto, ¿para qué? No me dieron ni una bala. Vale, no me dieron ni una bala. Así que vamos a ponernos esta. Vamos a ponerle la linterna porque no veo nada. Y a ver si encontramos al Andrew S. Entonces ya, porque estamos solos. Y la verdad es que no me gusta nada estar solos. Bueno, aquí hay un túnel. Creo que es por aquí. A ver, sí, vale. Estamos... Tenemos que ir por aquí. Creo que ahí hay personas. Así que la verdad es que me ha agradado bastante verla. Espero que sí. Vale. Falto, ¿quién va? No te muevas. Eh, relájate. Es un humano. Apaga la luz de una vez. Vale, parece su mano. Eso es lo único que importa. Ven, esta es una estación libre. Bueno, llegamos a la estación. Menos mal que no tuvimos ningún momento de matar a monstruos nosotros solos. Porque ya os digo que me hubieran reventado. Porque es súper difícil matarlos. Cuidado, chaval. Nuestra estación libre está bajo la atenta mirada de los rojos. Ahora se lleva mucho la paranoia. Así que no llames la atención. ¿Entendido? ¡Atención! ¡Atención! Estamos realizando una inspección de documentos en la armería. Permaneced en vuestros domicilios y colaborad con el personal de seguridad en sus tareas. Permaneced vigilantes, camaradas. El enemigo nunca duerme. De cara a la pared. Esto es una inspección. El jefe está ocupado. Vuelve más tarde. Soy de esos jefes. Cierra la boca. Prepárate para la inspección. Siempre estoy preparado. Doctor, ¿podría revisar mi próstata? Ya que estamos... Últimamente veo raro. Me brilla en la oscuridad. ¿Dónde de ser la radiación? Engendro. ¡Dios! Así que... ¡Calla! ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos. Estás arrestado. ¡Vale, vale! ¡Basta! ¡No voy a resistirme! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Que nos van a reventar aquí! ¡Encima estamos atados! ¡Aquí! ¡Ay, Dios! ¡Que nos están disparando! ¡Arránchame! ¡Venga, hombre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué zumbado este! ¡No corre! ¡Me van a matar! ¡Seguro! ¡Este seguro que es el Andrew! ¡Porque no tenía que ser otro! ¿Cómo que a la izquierda? ¡Este tío es tonto! ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Me acaban de matar? O sea, me dice a la izquierda y no hay izquierda. No lo entiendo. Tengo que mirar otra vez mejor porque encima volvemos aquí. Encima tengo que hacer todo otra vez. A ver qué mensaje nos pone porque antes no lo leí bien. si es que nos lo pone. Estás atado. Mantén pulsado. Es que no me deja verlo porque desde que le doy a correr se quita. Así que... No tengo ni puta idea. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Encima aquí me toca agachar el fuego. Mierda este. ¡Oh! Menos mal. Menos mal que él se queda ahí haciendo el tonto. Venga, hombre. ¡Corre! Más rápido encima. O sea... Me dice más rápido cuando él es el que va por detrás mío. Mira, mira. A la izquierda. Ah, vale. Vámonos por aquí. Antes esto no lo vi. Menos mal. Menos mal que ahora sí porque antes nos mataron y ahora... ¿Dónde se supone que tengo que ir? ¡Mierda! Nos acaban de atrapar. ¿A dónde coño tengo que ir? La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andrew el herrero pero él me encontró primero. El camino atraviesa un maldito campo de batalla. Es el frente entre el Reich y los Rojos. Tendrás que disfrazarte. Ponte este molo sobre la ropa. Los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas. Van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere. No será un viaje en primera clase pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre. Una vez que el tren pase las barricadas estarás solo. Bueno, aquí nos vuelven a decir que vamos a estar solos. Está muy guapo esto de que pongan un cómic aquí o una película con Metro 2033. Y nada, se supone que nos iban a... Nos iban a... O sea, nos metimos aquí porque nos estaban persiguiendo y ahora salimos y no hay nadie. Pues sí, si él lo dice... Bueno, ¿dónde está la guitarra? Porque uno la ve. Ah, vale. Está ahí encima. Y nada, espero que os haya gustado esta décima parte. Estamos aquí con Andrew el Herrero que no podemos empezar de otra manera sino persiguiendo, o sea, corriendo delante de la gente. Y nada, espero que os haya gustado esta parte y esperen por la undécima porque es que en serio los juegos están muy guapos. Tiene varias dimensiones entre hombres y bichos que está muy guapo y ahora me tengo que meter en un tren con sigilo. Así que esperen por la undécima parte y nada. Bueno. ¡Gracias!